Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les saluda Las Migrullón y de inmediato noticias de último momento. Un terrible incendio acabó con un departamento de un edificio en Francia. Este residencial en el norte de la capital francesa ha dejado dos heridos. Parte de la fachada del inmueble que acoge a 70 personas se derrumbó y también resultaron afectados cuatro pisos. Una persona resultó levemente herida y la otra, una mujer de 70 años, terminó en estado grave con quemaduras de un 20% de su cuerpo. La explosión debilitó la estructura de este edificio y las autoridades decidieron evacuar a sus habitantes por razones de seguridad. También fueron evacuados cuatro edificios cercanos. De momento se desconocen las causas de lo sucedido. Varios testigos han comentado que notaron un olor a gas antes de esta explosión. Por supuesto que aquí en AN7 daremos seguimiento a esta noticia.